El abogado Miguel Ángel López, en representación de la SUCOM, Asociación de Usuarios y Consumidores, solicitó a la Coordinación Departamental de Educación la suspensión de tres docentes. Se trata de Liz Honorina Urue Benítez, Judith Raquel Díaz y Rocío Joana Carrillo Díaz. Ellas supuestamente presentan servicios al Colegio Raúl Peña del Área 5 del Presidente Franco. El profesional del derecho pidió que sean sumariadas y devuelvan todo el dinero que recibieron en cuatro años en conceptos de salario. Son siete docentes que habían hecho denuncias porque habían planilleras. Es decir, personas que recibieron las planillas de docentes del Colegio Raúl 5, pero que nunca asistían a la institución y estaban cobrando dos millones doscientos, dos millones y medio y tres millones doscientos mensualmente. O sea que robando a la plata del pueblo en el Colegio Raúl 5. Y después por eso también estamos pidiendo la ampliación de la imputación de la acusación fiscal, porque ya se demostró que antes habían planilleras. Pero ¿quiénes le ponían las planillas para cobrar las platas? El que le ponían en la planilla es la directora de la mañana, directora de tarde y directora de turno, porque los cinco se iban en los tres turnos. Ese está representado por la supervisión Ada Garayos de Franco y Ana Ríos de Franco, que es la coordinadora departamental. Entonces son todos sus cómplices en el Colegio Raúl, inclusive los autores morales de esto, porque a mí me enseñan que Ana Ríos son las que venden los títulos y los rubros. Entonces por eso estamos pidiendo la ampliación, que sean imputadas, que sean acusadas y vayan a la cárcel por producción de documentos públicos y contenidos falsos, que son 10 años de expectativa de pena.